Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. La jornada laboral, vete tú a saber, no sé, hasta una ducha, pero ahí no entraremos. La cuestión es que esto es Lunes Inspiradores y nos encanta estar con vosotros cada lunes para descubriros historias maravillosas a través de nuestras invitadas e invitados y también para proponeros retos. Ya sabéis que el reto de David Tomás cada semana os propone un reto cada vez más, ya no complicado, pero que sí que como reto realmente es un pedazo de reto. Así que oye, pero antes que nada vamos a dar la bienvenida a David Tomás. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muy bien, contento. Como siempre, pero también te tengo que decir una cosa, que yo no acabo la jornada con la infusión, sino que es más bien la empiezo. Primero hago un poquito de deporte, me he duchado el vestido, me tomo mi infusión y empiezo la jornada. Es verdad, que tú dejaste el café hace tiempo, es verdad, es verdad, es verdad. De momento, a mí, yo aún no, estoy ahí con el café, aún me mantengo que hago una que otra charla, pero bueno, sí, sí, no, desde luego, pero hay esas aromas de buena mañana, es igual de una buena infusión, de un buen café, de una tostada, ¿no? Que, bueno, ya oye, ya invitan. Esto tiene que empezar bien, sí o sí. Y en los oídos, en vuestras orejas, unos auriculares y lunes inspiradores. Pues bien, antes de irnos al reto líder, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, Carmen Iglesias. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, bienvenida. Gracias por invitarme a la sesión. Nosotros estamos bienvenidísimos siempre, ¿eh? Oye, te agradezco también, porque, oye, nosotros siempre es un placer, tenemos ese privilegio de, pues evidentemente, esto aún no es en directo, pero, oye, desde el momento al que le damos al REC, tenemos la ocasión de tener, pues, esa primera fila para escuchar y disfrutar de las conversaciones con estas invidadas e invitados. Pero antes, oye, en nada te preguntamos qué es para ti un lunes, Carmen, pero ahora vamos a escuchar el reto líder de David Tomás. ¿Qué nos planteas esta semana, David? Perfecto. Venga, una semana más. En esta ocasión vamos a coger a la famosa Brené Brown, que muchos conoceréis, profesora de la Universidad de Houston, autora de diversos libros y una conferenciante muy conocida, ¿no? Tiene varias charlas TED que tienen millones de visualizaciones. Y a ella se le atribuye la frase que dice lo siguiente, las expectativas no expresadas son resentimientos premeditados. Esto hay que analizarlo bien, ¿eh? Pero, bueno, teniendo en cuenta esta frase, vamos esta semana a acostumbrarnos a comunicar todas nuestras expectativas en lugar de asumirlas. Y probablemente nuestra percepción y nuestra relación con los demás, pues, va a cambiar, yo creo que en positivo, ¿no? Porque explicaremos nuestras necesidades, nuestros deseos, ¿no? Nuestros anhelos. Y con lo cual seremos capaces de generar mejores relaciones. Así que nada, esta semana vamos a probar de aplicar esta frase de Brené Brown. Pues, aplicándola y, evidentemente, comentándola en las redes sociales de David Tomás, donde podéis comentar, evidentemente, el reto líder de esta semana. Muchísimas gracias, David. Carmen, vamos allá, que es para ti un lunes. Bueno, pues, ¿cómo empiezo yo los lunes? Pues, trato de empezar los lunes ya con las pilas cargadas. Eso es porque he conseguido desconectar durante el fin de semana. Porque yo tengo unos días muy intensos de lunes a viernes, tengo un montón de reuniones, un ritmo muy frenético, con reuniones de todo tipo, de robótica, de marketing, de proyectos de software, de comercial, de análisis financiero, bueno, de captación de talento, porque me involucro en todos los temas dentro de la empresa. Entonces, lo que intento es llegar el viernes por la tarde, desconecto, hago yoga, hago meditación, doy paseos por el río, porque yo vivo aquí en Burgos y tenemos un paseo maravilloso al lado de la Ranzón. Y me encanta pasear por ahí, trato de leer y, bueno, por ejemplo, he leído muchos libros de crecimiento personal que me han ayudado precisamente esto, aprender cómo mantener este equilibrio entre mi ritmo frenético en el trabajo y esta paz mental y esta serenidad que necesito en mi interior, ¿no? Y, bueno, trato de que mi fin de semana sea relax para que así cuando llegue el lunes, llego otra vez con las pilas cargadas, dispuesta a una jornada laboral intensísima y a sumergirme con todo el entusiasmo que pongo siempre en mi trabajo y a aprender y a seguir motivando también a mis equipos a crecer y aprender juntos. Esos son mis lunes. Y tú bien lo decías, era un entorno más que privilegiado. Burgos es, sin duda, una ciudad maravillosa. Es un espectáculo arquitectónico tras otro. Tenemos la catedral, tenemos la cartuja, tenemos un montón el castillo. Bueno, una absoluta maravilla. Así que, oye, también ya recomendamos Lunes Inspiradores en su versión Viaje con Nosotros. Bien, bromas aparte. David, vamos a arrancar la conversación con nuestra invitada y ¿por dónde empezamos, como siempre? Mira, voy a cambiar un poco, porque ahora mencionabas que te gusta mucho leer libros de crecimiento personal, profesional. Cuéntanos uno que te haya impactado mucho, que digas, oye, este libro, siempre que me siento con alguna otra CEO, alguna directiva o alguna amiga, le recomiendo este libro. Bueno, pues, a ver, ha habido varios que, además, no es que me hayan impactado, es que yo creo que han cambiado mi vida y mi forma de entender la vida, ¿no? Eso también. Hay, por ejemplo, una trilogía de Ruth Nieves, que, bueno, parte primero de mejorar tu autoestima, luego de ver, pues, esas expectativas que tienes de la vida que justo acabas de mencionar y cómo tratar de alcanzarlas, ¿no? Esos sueños, conseguir tus sueños, de hecho, es como se titula el segundo de los libros, y de tratar de implementarlo, ¿no? A través de planes de acción que tú te pongas, ¿no? Porque tú tienes que ser el responsable de tu propia vida, ¿no? Coger la sartén por el mango, como se dice, no quedarte en un modo pasivo, victimista, sino en un modo activo de, venga, voy a por ello y voy a cambiar mi vida. Y a mí me han ayudado mucho. Ruth Nieves, por ejemplo, que ya se inspira en Luis Hay, que seguramente la conozcas, porque ha inspirado a muchos, y luego hay mucha más gente que ha escrito sobre ello, Curro Cañete, bueno, un montón. Yo, de hecho, a mis amigas, como bien dices, se los recomiendo, y yo los escucho y los releo y los vuelvo a leer muchas veces, eso es verdad. Qué bien. Oye, pues, nos quedamos con esta recomendación. Yo no la conocía, así que la vamos a buscar y, por supuesto, a leer los libros. Hablamos ahora de tu trayectoria. Como decía Edu, empezamos por los inicios, pero tú actualmente eres la CEO de Key, la Nona, una reconocida compañía en este sector tan innovador como la industria 4.0, la robótica, la tecnología, la transformación y la automatización. Pero bueno, para llegar aquí has tenido una carrera profesional muy activa y casi diría inicialmente desde el mundo de la ciencia. Así que ahora seguiremos tu carrera. Pero antes también nos gustaba entender cómo eras tú de joven, qué valores, qué ideas aprendiste. Y luego te compartió tu familia, ¿no? Que quedaron un poco en tu forma de pensar y de operar. Y luego entramos un poquito a esa evolución profesional, ¿no? De la ciencia al mundo de la industria. Vale. Pues como te decía antes, a mí me gusta mucho lo que hago. Pongo muchísima pasión en mi trabajo y esto me lleva a querer aprender más, tener ganas de aprender, de hacer cosas nuevas, de pensar de forma diferente, de estar siempre pensando fuera de la caja. Y por eso me dedico a la innovación. Y en este entorno, pues no siempre salen las cosas bien a la primera. Por eso son muy importantes valores como la constancia, la perseverancia, el esfuerzo, la autoexigencia, pero a la vez también la tolerancia al error. O sea, no puedes ser perfeccionista porque no hay que tener miedo a equivocarse. Porque en este caso muchas veces no salen las cosas a la primera. Hay que intentarlo, intentarlo, hasta que por fin lo consigues. Pues como lo pasó en su día Edison con sus 999 intentos hasta que consiguió la bombilla, ¿no? Entonces, pues también es importante el valor de la resiliencia, esa capacidad de afrontar el cambio, de adaptarnos, de reponernos a los fracasos, que no son tales los fracasos. Al final son aprendizajes que nos trae la vida para mejorar como personas, ¿no? Entonces, bueno, como comentáis vosotros todos los lunes en vuestro podcast, pues la vida son múltiples retos. Hay que irse poniendo retos. Hay que irlos superando para mejorar como personas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo hago. Son los valores que también intento transmitir a mi equipo, ¿no? Como forma de inspirarles también, ¿no? Siempre les digo, chicos, no hay que ponerse límites, nada es imposible y tenemos un lema que es si podemos soñar lo podemos hacerlo y se lo repito constantemente a todo el equipo. Y les insisto un poco que tengamos esta actitud proactiva, ¿no? Ante la vida. No centrarse en los problemas, sino centrarse en las soluciones. Ser impulsores del cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Esa famosa frase de Gandhi que a mí me inspira todos los días también, ¿no? Que la inspiración nos pille trabajando, que no nos conformemos, que nos exijamos más cada día, ser mejores cada día, ponernos nuevos retos y alcanzar metas más altas cada vez, ¿no? Y así es como llegar a los éxitos, con ese esfuerzo y ese empecinamiento continuo. Eso es. Oye, has hecho un resumen fantástico de las claves para tener una vida, pues esto, ¿no? Más plena y sobre todo que a nivel profesional y personal, pues sea lo más productiva, ¿no? Que aproveches mejor tu tiempo. Vamos un poquito atrás, tampoco hace tanto, ¿no? Pero cuando empezabas en la universidad, tú estudiaste física nuclear y de partículas, ¿no? En Salamanca. Cuéntanos en ese momento dónde te imaginabas y te veías, pues, en la universidad haciendo investigación o te veías llamarse la industria, ¿no? ¿Cómo fue un poco esa evolución y qué es lo que pensabas mientras estudiabas la carrera? Pues mira, a mí me ha gustado la física desde pequeñita, ¿eh? Yo creo que ya con 6 y 7 años me leí la biografía de Albert Einstein, de Marie Curie, la teoría de la relatividad, un montón de libros, porque mi padre estudió también físicas y los tenía por casa y los cogía. Yo desde siempre quise hacer físicas, investigar, conocer el contenido de la materia, el porqué de las cosas. Entonces, siempre me vi haciendo físicas. Es una carrera totalmente vocacional. Luego, pues, cuando he podido, ya los últimos años de carrera, ya no me conformaba solo con aprender la parte teórica, sino que quería aprender la parte práctica y ya me busqué la vida y me busqué la forma de hacer prácticas en el CIEMAD, que es un centro de investigación que hay en Madrid, que tiene un área muy potente de física de partículas. Fui yo sola a la parte de consejería de la universidad a hacer todos los papeleos y no hay ninguna beca. Bueno, ¿y qué hay que hacer para conseguir una beca y hacerla desde cero? Bueno, pues tienes que conocer a alguien allí. No conozco a nadie, pero mando un mail y ya escribiré y llamaré a quien sea. Y así empecé, muy jovencita, aún sin terminar la carrera. Recuerdo cuando llegué allí a mi primer jefe, que bueno, me emociono de recordarlo porque para mí ha sido el mejor jefe que he tenido siempre. Aprendí muchísimo porque era una cría que no tenía ni 20 años y llego a un departamento, todo investigadores, con una trayectoria profesional tremenda, y me acogieron como una más. Yo comía con ellos todos los días como una más. Era una más del equipo. Repartían las tareas de investigación y de analítica de datos como una más y me sentí súper acogida y aprendí muchísimo. Y a partir de ahí, bueno, pues fui estando en más centros de investigación, en Barcelona, en Valencia. Hice mi tesis doctoral en el CERN, en Ginebra, donde precisamente yo soñaba con estar cuando era pequeñita, cuando tenía 7 años y decía, ay, yo quiero ir aquí, que aquí hace muchas cosas de esto de investigación. Y bueno, pues llegué a estar, hice mi tesis allí, estuve en equipos a nivel internacional y bueno, fue apasionante. La verdad que me encantó. Y luego, bueno, pues como sabes, la investigación en España pues nunca ha pasado por sus mejores momentos y hubo años muy críticos justo en el 2010, con la época de recortes y la crisis económica. Y bueno, hubo muchos recortes y yo en principio tenía ya un contrato permanente en la universidad que se tuvo que rescindir por estos recortes y dije, bueno, pues ya es complicado continuar una trayectoria investigadora a alto nivel, teniendo que viajar muchísimo sin poder tener algo estable. Y me transformé en cierto modo también en investigación e innovación, pero ya temas más terrenales, como digo yo. Aplicándolo a empresas, a la industria, utilizando tecnologías como inteligencia artificial, visión artificial, internet de las cosas, el IoT, la realidad aumentada, la robótica, precisamente pues para mejorar los procesos productivos en las industrias, para hacer productos mejores que los puedan vender las empresas, etc. Y bueno, también ha sido una etapa muy gratificante de mi vida, que yo lo vivo todo a tope, como puedes imaginar, y me ha encantado. Y ya pues desde mayo del año pasado me incorporé como CEO en Keyland, también todo un reto profesional, porque es una empresa, como bien dices, que está muy metida en las tecnologías 4.0, tanto en la parte robótica como en el software industrial, para mejorar los procesos industriales. Y bueno, aquí también trato de trasladar todo el conocimiento que tengo de mi etapa previa y también aprender de los equipos, que no solo soy yo la que les enseña, o sea, es algo que aprendemos continuamente unos de otros, ¿no? Y la verdad que es muy apasionante. Me ha llamado mucho la atención este primer jefe, ¿no? Este primer equipo que tuviste que decías, me emociono de recordar todo lo que aprendí. ¿Qué destacarías y qué podíamos aprender el resto, ¿no? Para ser mejores líderes. Pues mira, yo lo he intentado aplicar, de hecho, en mis equipos, porque lo vi precisamente en sitios tan grandes como el CEO, ¿no? Que todos podemos aportar, tanto el que lleva más años en la empresa, como el becario recién llegado, porque a lo mejor ese becario, aunque es más joven, pues viene con ideas nuevas, viene con una mente limpia, tiene un nivel de creatividad mayor porque no está distorsionado por la idea ya imperante dentro de la compañía. Entonces, yo siempre pregunto a todo el mundo dentro de los equipos, ¿qué opináis, qué proponéis, qué queréis hacer? Ya sea, pues eso, que lleve 20 años o que acabe de entrar. Y yo creo que es muy importante. En investigación se hace mucho, pero quizás en la empresa privada no tanto, ¿no? Hay esas jerarquías, hay esas normas. Y no, no, yo al contrario, yo hablo con todo el mundo y creo que todos podemos aportar, y en eso intento, ¿no? Y en motivarles y que aporten e insistirles. Yo les empujo, venga, ¿tú qué opinas? A ver qué opinas, sí. Sí, exacto. No, no, coincido contigo, que al final en una empresa como la vuestra, pero en general en todas, tienes que contar con todo el mundo, ¿no? Que son quienes tienen, primero, acceso a mucha información que tú no vas a tener, ¿no? Y después, lo que decías, una mirada distinta. Y también, hablando de tu trayectoria, claro, ahora estás en una compañía que es un referente, que estáis participado además por grandes grupos empresariales españoles, ¿no? O sea que es una apuesta importante, pero claro, ¿cómo se prepara una persona, en este caso como tú, que venías del mundo de la ciencia, de estar en el CER, de estar investigando a lo que decías, ¿no? Al final tienes que tocar, pues esto, ¿no? Harías que toco yo, pues el marketing, la digitalización, las ventas, ¿no? Cómo contrato equipos, ¿no? Por ejemplo, a mí, una parte que me costó mucho a principio es cómo atraer talento, cómo contratar equipos, porque yo había estudiado ingeniería, en ningún momento me habían contado nada al respecto, y cuando te enfrentas a ese reto, pues no sabes cómo hacerlo para que funcione, ¿no? En tu caso, ¿cómo te has preparado para poder llegar a esta posición y además hacerlo con éxito como estás teniendo? Pues mira, yo creo que por un lado es, en efecto, preparación y esfuerzo, y yo he ido haciendo diferentes cursos y másteres de desarrollo directivo, pero también es poner en valor esas capacidades innatas que igual tenías y que desconocías, porque el primer curso que hice de desarrollo directivo aún era investigadora, y lo hice porque lo preparó la Junta de Galicia, y nunca había hecho nada a nivel directivo, y nos pusieron, pues lo típico, un caso simulado de una situación ideal en la que hay que lidiar a unos equipos, y lo hice de forma totalmente innata y me lo decían los profesores, y tú nunca has hecho nada, ni un MBA, ni un MBA, no, 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 no. Entonces también a veces es sacar esa fuerza innata que tienes en el interior y ir trabajándola, ¿no? Pero luego también, una vez que he ido conociendo todas las áreas de una compañía, en efecto, a mí me han encantado y me apasionan tanto marketing como personas, y de hecho son dos de las áreas que llevo de primera mano dentro de Keyland, llevo tres áreas, aparte de toda la parte más estratégica y organizativa, pero llevo tres áreas que son marketing, personas, y más de, obviamente, y más de también lo he querido impulsar en cuanto he llegado, ¿no? La parte de personas yo creo que es muy importante dentro de la empresa, tenemos que motivarlas, tenemos que desarrollar todo su potencial, y atraer y retener el talento, que es todo un reto hoy en las empresas tecnológicas, y más aún si estamos situadas en Burgos, como te podrás imaginar. Entonces, bueno, también tenemos convenios de colaboración, con centros de FP, universidades, para atraer el talento desde joven, pero también fomentamos mucho el talento senior, y el talento senior femenino, por lo cual, en lo que igual, yo personalmente estoy muy implicada, estoy, como sabes, en varias asociaciones de mujeres directivas, poniendo valor el papel de la mujer como directiva, y también el papel de las mujeres senior, que parece que a partir de cierta edad ya no podemos aportar más, es cuando al contrario, es cuando más experiencia carreamos, y más podemos aportar en los equipos y las organizaciones. Y también otro tema que yo involucro mucho, me involucro mucho, y también fomento, es ese fomento de las nuevas vocaciones, entre las chicas jóvenes, para que se involucren en carreras STEM, o en temáticas de robótica, y como tal estoy en STEM Talent Girl, en Inspira STEM, y ahora que estamos en Keyland, pues ya Keyland va a ser también patrocinador de estas iniciativas, y ya en breve vamos a lanzar una iniciativa concreta con chicas de Burgos, que lo vais a ver muy pronto por redes. Eso desde personas, desde marketing también es algo que no conocía, y que desde que lo he descubierto me apasiona, y además creo que es fundamental en una empresa, para dar visibilidad de los proyectos y los casos de éxito que haces, para que te conozca mejor tus clientes, para que puedas contar lo que opinan, y lo que saben hacer nuestros expertos, en la parte técnica, de digitalización, de robótica, y sobre todo eso para a través de webinars y eventos que organicemos, pues que la gente conozca más lo que hacemos. Y no siempre se valora, y bueno, el impacto de las redes sociales, que vamos a decir, estamos en un podcast que va a salir en Spotify, que va a salir en YouTube, y que ahora se llega a la gente a través de otros canales, que tenemos que aprovecharlos para comunicar, y para atraer talento, y atraer también negocio, por supuesto. Y la parte de IMAXD, la última parte en la que me involucro, pues obviamente he querido trasladar todo ese conocimiento, de visión artificial, de inteligencia artificial, que tanto se habla de ella, y que tantas aplicaciones puede tener en la industria, pues aplicarla también en los proyectos que hacemos nosotros en el día a día. Porque además es otra forma, como decimos, de atraer talento, ¿no? Ser una entidad suficientemente atrayente, por las cosas tan novedosas e innovadoras que realizas. Eso es. Qué bueno. No lo que decías, ¿no? Además, las redes sociales, la nueva comunicación, especialmente las empresas industriales, muy pocas lo han entendido, la importancia que tienen. Entonces, para vosotros es una oportunidad diferencial poder ser líderes en este área, ¿no? Y diferenciaros por aquí, evidentemente, teniendo la tecnología que tenéis, ¿no? Y innovando. A mí me llama un poco la atención saber cómo te convencen para que tengas el proyecto, y luego cómo son los primeros 90 días, ¿no? Esos primeros 100 días que llegas a la empresa, que te tienes que hacer un poco la idea de qué vas a hacer, qué vas a cambiar. Yo he leído por ahí, ¿no? Que querías apostar mucho por el crecimiento comercial, que se conozca más lo que se hace en la empresa, poner en valor lo que hacéis. Pero cuéntame, ¿cómo fueron esos primeros 100 días y cómo te convencieron para hacer este movimiento, ¿no? Y ponerte de CEO en una compañía. Pues mira, yo la verdad que fui muy fácil de convencer porque me coincidió que ya en mi vida personal ya estaba viviendo en Burgos, y en esos momentos estaba trabajando en una gran consultora tecnológica, AT-Sistemas, que ahora se llama NoMamut, pero trabajaba en modo teletrabajo. Entonces, yo la verdad que aunque soy una defensora del teletrabajo, de la flexibilidad laboral, por todo lo que fomenta la conciliación familiar, que es algo que también impulso mucho en mi compañía, y así, pues que las mujeres no se sientan coartadas en poder desarrollar su carrera profesional, aún teniendo cargas familiares, pero sí que valoro esa mezcla, que puedas estar unos días en teletrabajo y otros días presencial, ¿no? Y entonces, el poder trabajar directamente en Burgos, en una empresa de Burgos, me permitía esto. Entonces, cuando me dijeron la temática y todo, pues dije, pues por supuesto, contar conmigo. Y además, que creo que encajaba en las necesidades que tenía la compañía de crecer, con precisamente mis fortalezas y las cosas que me gusta hacer dentro de una entidad. Entonces, me he sentido muy cómoda desde el primer momento. He visto que todo lo que yo podía aportar era muy útil y he ido ayudando poco a poco a crecer en la empresa. He visto desde el primer momento que teníamos tres grandes retos que afrontar desde el principio. Uno, como ya te he comentado, el captar el mejor talento. Y para eso teníamos que ser una empresa atrayente, que se nos conociera, que no se nos conocía tanto y que a la vez, pues, fuéramos, eso, innovadores y que la gente joven, con esa perspectiva, pues, de trabajar de otra manera, pues eso, con flexibilidad, pues que quieran venir, ¿no? Y yo fomento además mucho la proactividad, la creatividad, la iniciativa. De hecho, les empujo y al que no tenga iniciativa la acaba teniendo igualmente, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una forma también de atraer a la gente a tu compañía. Luego, el segundo es que se nos reconozca, ¿no? Que en efecto, todos esos proyectos que hemos hecho de robótica, de software industrial para empresas, pues que tengan esa visibilidad que hasta ahora no habían tenido tampoco. Y también de poner en valor, que yo creo que es nuestra mejor propuesta de valores, es el hecho de que no solo sabemos de software, sino también de hardware, ¿no? Por la parte robótica. Que normalmente las empresas que hacen robótica solo hacen robótica. O las empresas que hacen software solo hacen software. Nosotros hacemos todo. Y esa capacidad que ya llevamos 16 años haciendo software ad hoc, pues nos permite, cuando implantamos unos robots, pues poderlos conectar con los diferentes sistemas que hay en una planta industrial. Pues el sistema MES, que gestiona toda la planta. El sistema RP, que controla toda la parte financiera, estocaje, económica. El sistema GEMAO, que controla toda la parte de mantenimiento industrial. O el sistema SGA, que hace toda la parte de gestión de almacén. Al final tienes una visión global de toda tu compañía, que eso aporta muchísimo valor al cliente. Como tal, antes se tomaban como zonas aisladas, cada una de las áreas. Y lo que he hecho yo es ponerlo mucho en interconexión y mostrarlo como tal a nuestros clientes. Qué bien. Y la parte también de personas. Cuando ibas hablando antes de liderazgo, me has hecho pensar, yo escribí un libro, lo publiqué hace nueve años, pero en estas fechas lo estaba escribiendo, que es la empresa más feliz del mundo. Y el personaje principal, Félix, es que es un poco lo que tú estabas contando. Tú servirías para ese personaje, porque en este caso no era un físico, escogía un biólogo por el tema de que había estado con una tribu en el Amazonas, y había interactuado con ellos, y aplicaba el sentido común a la gestión empresarial. Es decir, al final, no sé si es que nos hemos dejado llevar tanto por esos resultados a corto plazo, porque de repente las empresas despiden a gente y suben en bolsa, pero tenemos una gestión poco humana. Desde tu experiencia que has vivido, la parte de la ciencia, donde el talento, esos equipos son tan importantes, y ahora en el mundo de la empresa que lo estás aplicando y que entiendo que ves muchas empresas, ¿qué recomendaciones haces o qué cambios le propondrías a alguien que tenga que gestionar en una empresa muy tradicional? ¿Qué le propondrías que cambiase? Bueno, uf, la propia gestión del cambio ya es todo un reto en sí mismo. Eso yo lo he notado en muchas entidades en las que he trabajado, porque los que llevan 20 años haciendo las cosas de una manera, pues son los más reticentes a los cambios. Entonces, bueno, tú tienes que venderlo como la parte positiva, que van a traerse esos cambios, y sobre todo identificar a tres o cuatro personas que sí que las veas con ganas de unirse a ti en esos cambios y empezar, ¿no? Empezar alguna iniciativa que te dé también resultados a corto plazo y que te permita ver la parte positiva que tengan esos cambios, porque si no, no te creas que son fáciles de acoger en general en las compañías. Y luego yo también diría que tampoco hay que centrarse tanto en los resultados, sino disfrutar el camino, ¿no? O sea, no fijarte solo en el objetivo final, que yo como CEO lo tengo que hacer también, yo tengo unos objetivos que cumplir, pero ir disfrutando en el camino, en el durante, que nos tiene que apasionar nuestro trabajo día a día, estar a gusto con nuestros compañeros, son con los que compartimos más horas a lo largo del día, casi más que con nuestras familias, ¿no? Entonces, tenemos que también tener esa confianza, ese compartir, ese ayudarnos unos a otros, ese aprender unos a otros, y eso es un poco lo que yo les comento a ellos, ¿no? Que también aprovechemos y disfrutemos, que no nos propongamos solo conseguir más a final de año, sino disfrutarlo durante el camino también. Muy importante, que muchas veces vamos tan rápido que no nos paramos a valorar lo que tenemos. A mí también me interesa saber cómo gestionas tú a veces la frustración, o si no conseguís un objetivo que os habéis marcado y os lleva más tiempo, ¿cómo lo gestionas, no? ¿Cómo consigues darle la vuelta para, por lo tanto tú como líder, seguir llevando la bandera, ¿no? Y seguir adelante y luego el equipo, pues que no se venga abajo, ¿no? Y que tengamos ganas de seguir avanzando. Pues yo te diría que yo soy tan insistente y empecinada que pocas veces he tenido que gestionar la frustración de no conseguirlo, porque yo peleo, peleo, hasta que conseguimos todo. Y he estado en organizaciones, incluso mucho más pequeñas que Keila, con menos gente y menos recursos, y nos buscamos la forma de hacer las cosas, pero al final lo consigues. O sea, un poco es ese enfoque, no centrarte en los problemas o en las limitaciones, sino ir buscando como el río que va haciendo surcos hasta que encuentra el camino para llegar hasta el mar, ¿no? Y si no es de una manera, es de otra, pero al final lo consigues. Sí, o sea que yo, la verdad, que siempre intento conseguirlo. Y yo ya les digo, a mí me tendrás que convencer que esto no se puede, porque si no, vamos a intentarlo por mil maneras. Sí, sí. Claro, y justamente en el área de innovación, ¿no? De I más D, es donde es más importante tener esta actitud, ¿no? Porque a veces, oye, tienes que ir probando hasta que lo consigues, ¿no? Ponías antes el ejemplo de Edison, ¿no? Y bueno, hasta que no llegas allí hay que tener esa actitud. Y hablando también de la parte, ¿no? Que yo creo que es algo fundamental, ¿no? De cultivar, pues, esto, ¿no? Que tengamos niñas desarrollándose en la parte de STEM, ¿no? Que no haya ese filtro que parece, ¿no? Yo hace unos años estaba en una charla, en un estudio, ¿no? Que decía esto, ¿no? Que las niñas, no recuerdo si eran los 6 o los 7 años, asumían que había determinadas cosas que no eran para ellas, ¿no? ¿Qué nos aconsejas, no? Los que somos padres, tenemos hijas, ¿no? Y les queremos influir, ¿qué podemos hacer, no? Para que tengan claro que ellas pueden con todo, ¿no? Y que evidentemente pueden hacer exactamente lo mismo que puede hacer un niño. Eso es. Ahí se ha visto la importancia de que estas niñas tengan mujeres referentes, ¿no? Mujeres que sí que han conseguido, pues, estar en esas posiciones de temas técnicos, de temas de liderazgo, perdón, de liderazgo, y que entonces no sientan que por ser niña no lo van a poder conseguir. Y yo como tal soy mentora en Stentalinguel y cada poco, pues, me reúno con niñas de entre 14 y 16 años y les cuento, ¿no? Mis propias vivencias para que vean que soy una persona normal y corriente, que yo también tengo mi vida, mi familia, mis hijas, y que a la vez, pues, trabajo y que he ido trabajando siempre en lo que he querido y en lo que me ha gustado y que no he tenido límites para... No me he puesto límites, ¿no? Y luego, incluso, mi propia hija es un ejemplo de ello. Mi hija, Aldara, tiene ahora 16 años, pero ya con solo 14. Primero hice un blog sobre mujeres inspiradoras en el área STEM y luego ha escrito dos libros, uno que se llama Astronomas Inspiradoras y el último lo acaba de sacar y se llama Matemáticas Inspiradoras y es precisamente, cuenta la historia de cinco mujeres en cada uno de los libros, cinco matemáticas y cinco astrónomas que en su día hicieron grandes descubrimientos, pues, la que descubrió los agujeros negros, la que descubrió que el sol está formado por helio, bueno, en matemáticas lo mismo y sin embargo, porque hace, pues, estamos hablando de casi 100 años, las mujeres no podían ni estudiar una carrera, no se les daba el título, no se les reconocía, si escribían un artículo científico no salía su nombre, salía el de su jefe, ni se les pagaba, ¿no? Pues han estado muy en la sombra, ¿no? Y no se les ha reconocido, pues, precisamente con estos libros lo pone en visibilidad para que las niñas los conozcan, además está contado por una niña y ella misma se sorprende, es que, ¿cómo puede ser que le preguntaran por esto en vez de preguntarle por su descubrimiento, ¿no? ¿Cómo es posible que le dijeran quítate los botones de la camisa para salir mejor en la foto? Y era la mujer que había descubierto los agujeros negros, o sea, cosas así, ¿no? Y entonces, pues, este tipo de cosas son muy necesarias, ¿no? Para que las niñas se quiten esta mentalidad de que no lo voy a poder hacer o esto es solo cosa de chicas. Es cierto que yo tengo la fortuna de poder decir que mi madre era matemática y mi tía química, o sea, que yo no lo viví en primera persona, yo nunca sentí esa limitación porque lo vi y además incluso mi madre tuvo que superar un montón de retos porque era la menor de cinco hermanos en una época que nadie estudiaba, en una familia con muy poquitos recursos como tenían mis abuelos y sin embargo, precisamente, por lo buena que eran las matemáticas, le dije a los profesores, esta niña tiene que seguir estudiando, le tienen que dar una beca y estudió toda la carrera, toda, o sea, el instituto, la carrera y todo con una beca porque mis abuelos no se lo podían pagar. Entonces, yo esto también se lo cuento a las niñas con las que estoy en Stentalinguel o mis hijas lo conocen ya para que vean que bueno, que con esfuerzo todo se consigue, que por ser mujer nadie te va a poder impedir que hagas algo, ¿no? Y como bien decías tú, no te dejes que nadie te diga que no a algo. Entonces, bueno, pues y de hecho, hablando ya de temas de inspiración, pues, ¿quién me inspira a mí? Pues, precisamente, estas mujeres que la han ido consiguiendo a lo largo de sus vidas, ¿no? Que han ido superando estos retos que pone a veces la sociedad, ¿no? De que no poder hacer cosas y que con su constancia, con su confianza en sí mismas y su fortaleza lo han conseguido. Y para mí una de esas mujeres inspiradoras es Marie Curie, precisamente, ¿cómo no? Pues, además, dos premios Nobel, algo que no ha conseguido nadie, o sea, ni hombres ni mujeres, solo ella, o sea, que pues sí, para mí es algo, pues, que me sirve de inspiración también, ¿no? Ya desde pequeñita. Y luego, a nivel de inspiración, pues también me inspiran aquellas personas que yo creo que también intento yo reflejarlo y transmitirlo a la gente que han triunfado en algún momento, pero luego han tenido algún revés y han tenido que volver a empezar desde cero. Pero precisamente eso les ha hecho aprender, han crecido por dentro, eso les ha hecho incluso ser mejor personas y superar sus retos, ¿no? Y por eso, a mí, por ejemplo, me llama la atención como referente Steve Jobs, que todo el mundo lo conoce, pues, por haber sido el CEO de Apple, pero que aparte de esos descubrimientos, ¿no? Y la invención del iPhone, del iPad, pues, él fue echado de su propia empresa también, de la propia empresa que fundó. Y él, hostinado, siguió luchando, peleando, consiguió luego que le reincorporaran y aún hizo crecer más la empresa después de su reincorporación, ¿no? Entonces, a mí también en la vida y a mucha gente, no creo que sea la única persona, pues, hemos tenido nuestros baches en la vida que tienes que ir superando, ¿no? Y precisamente esa residencia, esa capacidad de superación que yo también a veces lo llamo ese inconformismo rebelde y decir, no, yo esto lo voy a hacer porque sí y voy a conseguir y voy a superarlo y voy a estar mejor, ¿no? Y ya la última persona que no me gustaría dejar de mencionar como alguien que me inspira es, y aquí me emociono porque siempre me emociono, es mi abuelo. Perdón, yo me crié con él, me encantaba como persona, luchadora, generosa, como el que más, trabajadora, ejemplo de bondad y además, se sabía todo el refranero español y a cualquier cosa que tenías un problema tenía un refrán para solucionártelo. Entonces, no a gusto y yo siempre ese optimismo y esa, venga va, que se puede, lo intento trasladar en mi día a día. ¿Cuál es el refrán que recuerdas siempre que te decía? ¿Cuál sería ese? Se lo sabía tanto, se lo sabía tanto, se lo sabía tanto, pero sí, sí, bueno, era una persona maravillosa que, bueno, que lo recuerdo cada día de mi vida y lo intento imitar que yo creo que me ha dejado el listo muy alto para conseguir llegar a su nivel. Fantástico, oye, pues nosotros tanto Eduard como yo quedamos más que inspirados contigo, creo que toda la audiencia también, ¿no? Porque lo que decías, no hace falta pues ver ejemplos como el tuyo, ¿no? Que al final con mucho esfuerzo, ¿no? Y con muchas ganas y ilusión has conseguido llegar pues a lo más alto de la industria actualmente, pero además también del campo de la investigación, Al final has un poco conseguido tus sueños y esto es lo inspirador, pero el tema es que esto no acaba aquí, es decir, que esto, para mí estás empezando prácticamente, ¿no? Te queda todavía muchísimo recorrido, así que estoy convencido que te vamos a volver a invitar cuando quieras a que nos cuentes la segunda parte, la evolución de la compañía y de los muchos retos que has hecho y luego también aprovecharemos para poner en el pie los libros de tu hija que yo ya te digo que los voy a comprar nada más acabemos la entrevista para, mira, también dárselo a mis hijos y que lo puedan leer. Oye, mil gracias por estar con nosotros, por esta partida de tu experiencia y yo creo que Edu igual que yo queda más que impresionado y más que inspirado para acabar este capítulo de hoy. Por supuesto, si algo tiene este podcast es ese maravilloso sabor de boca que deja al acabar, ya sabéis que, bueno, oye, esto no pasa nada, aquí se rebobina y volvéis a empezar, lo podéis volver a escuchar tantas veces como os dé la gana. Bromas aparte, la verdad es que ha sido un auténtico lujazo, Carmen, gracias de verdad por ya no solo tu historia, lo que hemos aprendido contigo, sino por tu pedazo de humanidad que gastas, que no es poca, así que seguro que tendremos ocasión de volver a hablar contigo en su momento para que nos sigas contando para evidentemente seguir pues descubriendo vuestro proyecto, vuestra trayectoria, así que Carmen, muchísimas gracias y cuídate mucho. Muchas gracias a vosotros y muchos éxitos con vuestro podcast también. Gracias a ti. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues como siempre, daros las gracias por estar aquí y formar parte de la comunidad acordaros de recomendar el podcast, darnos like, comentar, y como sabéis, todo esto hace que cada vez seamos más personas. Tenemos el reto líder de esta semana, la frase que se atribuye a Brené Brown que dice las expectativas no expresadas son resentimientos premeditados. Así que esta semana vamos a asegurarnos de explicar bien nuestras expectativas y así crear mejores relaciones. Como siempre, que tengáis una feliz semana y nos veremos o nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.